La Jura de la Constitución de Pedro Sánchez El rey emérito está a escasos ocho días de regresar a España y se prevé que su llegada a la nación acabe con una reunión urgente con su hijo, el rey Felipe VI, quien hoy no solamente le ha puesto caras largas a Pedro Sánchez, sino que ni siquiera le ha dirigido la mirada cuando este intentaba mirarle para tener su aprobación. La situación, ya os digo que no es grave, es gravísima. Hay un vídeo que se ha filtrado a la prensa en el que se puede ver cómo Pedro Sánchez intenta buscar constantemente la aprobación del jefe de Estado, mientras que él ni siquiera lo mira a la cara. Una imagen que ha dado la vuelta al mundo, una imagen que está generando enorme controversia. De hecho, a día de hoy son escasas tres y media de la tarde y no hay otra cosa de la que hablar en torno al tema político. Hay muchos monárquicos que consideran que el rey Felipe VI debería de haber hecho algo, que el rey Felipe VI estaba impuesto para algo, para proteger la unidad de la nación ante este escándalo de pactos con independentistas, una ley de amnistía y una gravedad absoluta que traspasa todo. Hasta el punto en el que, atentos, el medio El Español, sumado a multitud de otros medios, confirman en exclusiva que varios cargos del ejército retirados a día de hoy le han puesto una especie de carta para que el nuevo ejército, el ejército actual actúe de alguna manera contra este gobierno infame que pretende gobernarnos durante cuatro años más. Y atentos porque parece ser que al rey Felipe VI se le está acabando la paciencia al mismo tiempo que a los monárquicos. Bueno, la cuenta oficial de Casa Real está que arde o está que trina, como queramos llamarla. Os voy a leer algunos de los comentarios y vais a alucinar. ¡Traidor! Espero que esto no te pase factura. Vaya papelón, majestad. Por lo menos agradezco que su rostro no reflejara entusiasmo alguno ni cercanía con los responsables de esta gran ofensa para España. La mayoría de los españoles nos sentimos humillados con la ley de amnistía que lleva aparejada esta legislatura. El psicópata de Sánchez promete destruir la Constitución. Si el rey no va a hacer nada para impedirlo, ya puede ir haciendo las maletas porque en la próxima legislatura Sánchez ya habrá ocupado zarzuela. Bueno, hay ya quienes dicen que se puede ir despidiendo del trono, tanto él como su hija, la princesa Leonor. Y atentos porque hay otros que son un poquito más optimistas con el papel del rey Felipe VI y dice Felipe, imagina un discurso en defensa de la nación y la Constitución vestido de capitán general de todos los ejércitos. Mando supremo de las Fuerzas Armadas. Yo y muchos millones de compatriotas. Viva el rey. Bueno, desde luego es que hay una, yo diría que una activa participación ahora mismo en redes sociales y este es el gesto del que os hablaba, que ha dado la vuelta y en el que se puede ver cómo Pedro Sánchez mira la cara al rey Felipe VI, busca su aprobación de manera constante. El rey ni siquiera le mira la cara, no reacciona a estas miradas del Ejecutivo hasta el punto incluso en el que, atentos, el rey Felipe VI, bueno, le miraba tan mal que Pedro Sánchez ha tenido que preguntarle cómo lleva la mano. O sea, para intentar romper un poco el hielo. Tremendo lo que está sucediendo a tan solo, ya repito, ocho días escasos del regreso del rey emérito a territorio español. Estas gentuzas del gobierno decían que no iban a permitir que Juan Carlos I pisara territorio español. Él, que no ha sido hasta la fecha juzgado en España por ningún delito, no puede pisar España, pero un prófugo de la justicia por malversación, por, bueno, barbaridades como Puigdemont, no solamente lo dejan que entre, sino que además le firman una ley de amnistía. Es repugnante, asqueroso y un sinfín de cosas más que podemos añadir, pero que por el momento no vamos a añadir porque realmente la situación política pende de un hilo. Pero, fijaos, la que hay liada en redes sociales, la que hay liada, le llaman felpudo, dice, el rey y su familia deberían ir pensando en buscarse la residencia en Grecia. Por ejemplo, no pintan nada, son caros y su mayor logro es que Leticia parezca un cibor hormonado. Bueno, realmente la cara del rey a mí, bueno, me dice muchas cosas, entre ellas que no está de acuerdo, pero de qué nos sirve la mala cara del rey si al final no va a hacer nada. Hay quienes ya consideran que su padre, el rey emérito, pese a ser un rey emérito, va a hacer mucho más que el propio hijo. Pero, bueno, ante la inutilidad de esta institución a día de hoy para la Unión de España, dicen que la sociedad civil empieza hoy a trabajar y a movilizarse para echar a Sánchez de Moncloa, porque esto es una vergüenza, es un despropósito, es un parásito, y que quien va a pagar realmente las consecuencias de todo, aparte de los españoles, va a ser esta institución como es la monarquía española. Tremendo, Felipe VI, ya os digo, con muy mala cara, no le dirige la palabra a Sánchez. Entre tanto, el rey emérito y, bueno, las malas lenguas, el círculo más próximo a él, confirma que él ya ha tenido una conversación con el rey Felipe, que quiere tener una reunión urgente con él en persona cuando llegue a España, y que el rey Felipe VI, a raíz de todo esto, podría reencontrarse con su padre en San Senso, donde, como os digo, él tiene pensado acudir los días 24 y 25 de noviembre para una regata. La situación, ya os digo, que a nivel político es gravísima y que el rey emérito hasta la fecha parece ser el único que podría revertir todo esto que está sucediendo. No sé qué os parece, hoy se ha liado muy gorda, pero muy gorda. Comentarios del tipo, estamos hartos, este pasará a la parte triste de la historia de España, el rey está serio, no sé qué más queréis que haga, por conciencia su palabra no vale nada. Bueno, multitud de comentarios donde el PSOE dice, no servís para nada, son una banda de chapuceros, el Partido Socialista, todo lo que han prometido no han cumplido absolutamente nada. Y, fijaos otro de los comentarios, dice, y no hay manera humana de que se involucre Felipe en algo que es de interés nacional y va horriblemente mal, incluso para sus intereses como rey y sus descendientes. Aparte de lo que supone para España en sí, que es un punto de inflexión vital. Bueno, pues realmente lo que está sucediendo yo creo que es gravísimo, y falta que coja las maletas, vamos, a mí no me queda otra que después de esto decir las cosas claras y es que la situación está muy delicada. Como siempre, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos.